Tarde de domingo de fútbol en Humberto y el equipo de Grupo Meridiano se hizo presente Jugaba el local Humberto contra el Dao Como vemos en imágenes, algunos no pagaron entrada y tenían tribuna privilegiada El partido comenzó con la mejor situación por el lado de Humberto A los 8 minutos Alejandro Palavecino se lo perdió cara a cara con Valer que mandó la pelota al córner A los 24 minutos Aldado tuvo la primera y llegó el gol Tiro libre y el Chuka Montini transformó la jugada en un golazo a la izquierda del arquero Cáceres A los 26 minutos Humberto pudo haber empatado pero la pelota se fue por sobre el travesaño de Valer que igualmente voló bien A los 29 Britos asistió Palavecino pero el remate del volante se fue desviado Otra chance clara que se perdió el local A los 37 minutos otro remate por parte del equipo local de Nico Costa en este caso pero Valer tapó bien abajo Jugada siguiente tras un centro del sector derecho Aldado respondió y Montini se lo perdió entrando por el medio del área A los 39 nuevamente Mauricio Valer que ya comenzaba a tener una buena actuación le tapó el remate a quemarropa Rodrigo Pérez El zunchalense Antes del final de esa primera etapa a los 40 minutos se fue expulsado Diego Britos Uno de los buenos jugadores del local tras un codazo sobre Osvaldo Meyer En el complemento donde hubo varias situaciones importantes Meyer dominó de espalda, se sacó dos hombres de encima y sacó un remate que preocupó a Marcos Cáceres A los 18 Ulises Bonafé se lo perdió de cabeza tras un buen centro del Chuca Montini Minuto siguiente llegó el segundo Aldado en los pies del profe Leo Rodríguez Montini hizo de 9, pivoteó en el área y se la dejó de frente servida a Leo Rodríguez que la puso cruzada abajo al palo derecho de Marcos Cáceres Que nada pudo hacer, 2 a 0 parcial para Aldado A los 26 llegó la expulsión del mismo Leo Rodríguez en una jugada que dejó dudas Ahí vemos la repe, la jugada fue fuerte pero Leo Rodríguez se llevó jugador y pelota A los 36 penal de duto sobre Tomás Montini El mismo Montini se hizo cargo pero Mauricio Valer que a esa altura ya era figura y evitaba el descuento tapó sobre su palo derecho A los 39 el Chuca Montini por el lado de Aldado podría haber liquidado el partido pero Marcos Cáceres le adivinó la intención de picarla Minuto siguiente, cuando iban 40, como fue en el primer tiempo también a los 40 se fue expulsado Alejandro Palavecino Doble amarilla, encaró a Manuel Dacci, este lo tocó, el volante sintió el contacto y se tiró en el área Así lo vio el árbitro, segunda amarilla y expulsión La última fue a los 47, Nicolás Acosta asistió a Carnevali que pudo haber descontado pero su remate dio en el palo Así se fue el partido, ganó Aldado 2 a 0, se terminó la apertura y charlamos con Luis Rodríguez después del partido y esto nos decía ¿Cómo te estás sintiendo en estos partidos que te está tocando jugar? Obviamente por la ausencia de alguno de los chicos No, bien, bien, lo que pasa es que nunca consigo jugar dos o tres partidos seguidos Y cuesta ya una edad que cuesta aguantar o soportar los 90 minutos Ahora vas a seguir jugando de acá hasta el final del año o cuando estén todos más o menos a disposición Si es que en algún momento pueden contar con el plantel completo o vas a volver a estar en el banco Dependiendo siempre de lo que necesite Carlos y como lo ve a él Pero seguramente cuando estén todos los chicos, todos los soldados en condiciones y seguramente por ahí vamos a quedar un poquito más relegados ¿Cómo viste el gol? Le pegué tres dedos, o sea que apunté a ese palo y le pegué tres dedos ¿Te acordás de la jugada? Aguantan una pelota creo que en el borde del área, la tocan atrás y bueno, le pegué, cerré los ojos y le pegué ¿Y con respecto a la expulsión? ¿Es para rojo o no? Seguramente, seguramente, eso hay cosas que corregir y ya con 40 años si no lo corrijo es complicado, sí, 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 está bien Creo que la decisión por ahí no fue un golpe pero fue una jugada fuerte que bueno, sancionó bien ¿Cómo se prepararon de cara a la clausura? Recién nos estábamos hablando antes del partido con los chicos, por ahí tenemos que sacarnos un poquito de la presión O sea, no relajarnos en el juego, sino relajarnos en cuanto a presiones y poder jugar y demostrar dentro de la cancha lo que saben cada uno Y jugadores muy interesantes, muy interesantes, pero no tenemos que presionarnos, viste Si las cosas no salen y tomarlo con tranquilidad porque por ahí una cosa que no salga, dos cosas que no salgan te llevan a cometer errores, viste Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, el otro día planteamos un partido muy inteligente contra San Cristóbal Y por ahí hoy jugamos un poquito más desordenado, pero también es lo que veníamos a buscar y lo conseguimos, viste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video